¡Suscríbete al canal! Quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Sácalo, malo, malo No digas paro, paro Vale la pena mi amor La pena mi amor No hay fronteras, eras Será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor Se puede, amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea Mundo sea Mundo sea Quiero que el mundo sea Una a mi amor Quiero que el mundo sea Mundo sea Mundo sea Quiero que el mundo sea Una a mi amor Se una a mi Amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol, ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol, bajo el mismo sol.